Bueno, del día que estamos celebrando hoy, 40 años de democracia, y en este marco también se están dando actividades en la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, justamente vamos a hablar de algo que va a estar sucediendo mañana. Como decías, Américo, ya estamos con Visita, estamos con Marita Mata, comunicadora, y también con Liliana Córdoba, que es compiladora, porque mañana van a estar haciendo la presentación de un libro. Bienvenidas, buenas noches, gracias por estar acá. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, Marita, mañana van a estar haciendo la presentación de tu libro. Sí, mañana, en el marco de las jornadas de la Universidad de Río Negro, como dijiste, vamos a estar presentando un libro que se llama Indisciplinada, que es un libro en el que Liliana, que ha sido la verdadera autora, digo yo, del libro, porque se tomó el trabajo de leer una cantidad de producción mía que hice durante 40 años, hemos juntado ahí lo más significativo, lo que hemos creído más interesante de toda la producción que desarrollé en estos años como investigadora y como docente de comunicación. Ahí está, creo que está saliendo ahí, sí, sí, ahí está, ¿no? La Indisciplina. Mañana lo presentamos, así que es una alegría estar acá en Viedma, un lugar en el que, y en esta radio ahora, y en este canal, porque algunas de las experiencias de las que hablo en ese libro tienen que ver con la comunicación popular alternativa, y bueno, aprendí muchas de esas cosas acá, en esta casa, así que muy contenta. Bueno, ¿y cómo fue ese trabajo de compilar los textos? Bueno, fue un trabajo de revisar, como decía Marita, muchísimos años de trabajo en distintos senderos de la comunicación, como dice ella, ¿no? Porque Marita ha estado trabajando en la universidad durante muchos años, haciendo investigación, haciendo docencia, pero también mucho de su trabajo ha sido en distintos países de América Latina, acompañando procesos de comunicación popular, alternativa, investigando y produciendo también conocimiento a partir de esas experiencias. Así que, bueno, empezamos ese trabajo que nos llevó como un año, ¿no? De revisar, primero ver cómo organizar esa obra, ¿no? Pensar los ejes que la podían reunir, y después también ver, había algunas cosas que estaban publicadas y eran por ahí muy conocidas, muy leídas en las carreras de comunicación, más allá que estaban dispersas en distintas revistas, libros, etc. Y otras cosas que eran inéditas, en el sentido de que habían sido presentaciones, conferencias, charlas o artículos que Marita había escrito y no habían sido publicados. Así que, bueno, fue un trabajo compartido, conjunto, de revisar, de leer, de corregir y de organizar eso alrededor de cinco ejes, que son las partes que tiene el libro, uno que tiene que ver con la comunicación popular, como decía Marita, otro que tiene que ver con política y comunicación, otro que tiene que ver con públicos y cultura masiva, otro sobre investigación de la comunicación y otro sobre enseñanza de la comunicación. Y bueno, además de mostrar toda la trayectoria y mucha actualidad en ese pensamiento, y eso también fue el motivo por el cual nos parecía, o me parecía, porque tuvimos que insistirle bastante para que accediera a hacerlo, mucha actualidad para pensar un campo como es el de la comunicación de tanta relevancia. Imagino que no debe haber sido un trabajo sencillo, digo, 40 años, debe haber mucho material, sabemos, y cómo elegir también a algunos que seguramente han querido que esté, pero quedó afuera, digo, es un trabajo grande el que hay que hacer en estas recopilaciones. Sí, sobre todo porque yo le decía a Liliana, y lo digo en un texto que escribí especialmente para presentar el contenido del libro, que a veces tengo la sensación de que dije muy pocas cosas en toda mi vida, a pesar de que he hecho mucho. Y entonces yo me negaba a veces a incluir algunos textos, porque le decía a Liliana y discutíamos mucho, nosotros trabajamos juntas hace muchos años y discutimos mucho. Y yo le decía, pero a ver, este artículo es igual al otro, ¿cómo lo vamos a poner? Y ella me decía, no, no tenés razón, no es igual. Y eso es interesante porque una es la mirada mía, la de la autora, la productora, y otra es la mirada de una lectora atenta como Liliana, y que yo confío que puede ser la mirada de los otros lectores u otras lectoras, que detectaba un proceso en mi manera de trabajar algunos temas, en mi manera de pensar, cómo había ido complejizando algunas nociones, cómo las había ido enriqueciendo, cómo esas nociones habían cambiado porque había cambiado el contexto, la coyuntura. Y para mí, en el fondo, decía, pero si hablo de lo mismo, es lo mismo. Y Liliana me decía, sí, pero no es lo mismo. Y tal vez, cuando el libro estuvo terminado, tuve que darle la razón a Liliana. Ahí pudiste ver lo que era. Sí, sí, yo creo que sí, que ahora lo veo y digo, es cierto, he hablado de pocas cosas, de unas cuantas cosas, pero no muchas, a lo largo de los años. Y mañana en la presentación creo que voy a hablar de eso, justamente. Pero me doy cuenta que lo que hice siempre fue tratar de profundizar, de revisar, de hacer algo que no siempre hacemos desde las ciencias sociales, que es cuestionar lo mismo que hemos pensado, someterlo a juicio, someterlo a revisión, a la luz de qué, a la luz de los procesos históricos, ¿no es cierto?, que nos muestran el camino del desarrollo de las ideas y del cambio. Y también a la luz de lo que las propias ciencias sociales van avanzando. Entonces, como dos lugares desde los cuales yo sí me doy cuenta que fui produciendo, ¿no? Respondiendo las preguntas que me planteaba la realidad y también los desafíos que me planteaba el desarrollo teórico. Entonces, sí, le doy la razón a Liliana que no era todo lo mismo y que valía juntar en un libro todo aquello y publicarlo. Está bueno. Y por qué, para que nos cuente y nos explique, ¿no?, por qué el contexto este de las actividades en el marco de los 40 años de democracia es importante en la presentación de este libro? Mirá, la verdad que cuando Lila Luchessi, la docente de la... que es una de las que está organizando, ¿no es cierto?, esta jornada que me habló de la posibilidad de que vinieramos a presentar el libro, ella me dijo algo que realmente me impactó, me pareció que era un punto central. Y me dijo, a mí me parece que está bueno presentar este libro tuyo, que son 40 años de trabajo en el marco de 40 años de la democracia, porque hay algunas de las nociones que vos has planteado, una de ellas tiene que ver con los derechos a la comunicación, la ciudadanía comunicativa, que a mí me parece que hay que volverla a pensar hoy en este contexto. Y la verdad que yo le dije, sí, creo que hay que repensar muchas de esas cosas que hemos dicho. Entonces se da esta coincidencia, ¿no?, son 40 años de trabajo, 40 de democracia. Y hay gente que me dice, ¿y qué escribías vos hace 40 años cuando se recuperó la democracia? Bueno, yo en aquellos años no vivía en el país, yo fui una de las tantas personas que tuvimos que exiliarnos después del golpe militar en 1976. Y entonces, lo que yo escribía por aquellos años, hasta el advenimiento de la democracia, fueron justamente, y es notable eso, los textos sobre comunicación popular, buena parte de ellos, porque allí fue en el exilio donde este tipo de prácticas, como las que hoy realizan Radio Encuentro, El Canal, ¿no es cierto?, Encuentro de Televisión, fueron las prácticas que yo conocí en América Latina y a las que me sumé, esas prácticas que trataban de democratizar la comunicación, de poder brindar otra información, otro modo de presencia de todos los sectores sociales, ¿no es cierto? Y entonces es interesante que yo, en aquellos años de tanto horror en el país, de tanta falta de libertad, de tanta censura, yo escribía acerca de prácticas, ¿no es cierto?, que justamente eran la expresión de la posibilidad de otro mundo distinto, ¿no? Entonces sí me parece que es muy interesante esta coincidencia de 40 años de trabajo con 40 años de democracia. Bueno, mañana entonces en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro, 18 horas, si no me equivoco, a las 18 horas va a ser la presentación, no solamente para estudiantes de comunicación, sino para público en general, muy interesante para poder ir a reflexionar todo esto que estás mencionando, y obviamente poder tener el libro. Bueno, un gusto, gracias por... Una más, quiero solamente porque, para que nos cuente el título, o sea el nombre del libro, ¿lo dirigieron entre ambas o...? Esa es la responsabilidad de Liliana, esa es su responsabilidad. Yo lo acepté al nombre, pero ella lo puso. Me iba pasando a medida que iba leyendo, leyendo, sintiendo como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Decía esto, me aparecía constantemente la indisciplina de Marita, pero en un sentido muy preciso, ¿no?, que tenía que ver con ir siempre tensionando lo estatuido, buscando una diferencia, ¿no? Sobre todo en el campo de la comunicación, que por esos años, en estos 40 años, ha buscado configurar su espacio, su lugar disciplinar, y Marita siempre discutiendo y tensionando eso. Pero eso también en relación a una enorme disciplina de ella en el trabajo, ¿no? O sea, mucha orden, obsesión, muy meticulosa. Entonces, es en ese sentido, ¿no? La indisciplina, digo yo, la indisciplina de esto, cuestionar esto que ella decía, ¿no? Cuestionar los conceptos, cuestionar lo estatuido, buscar por otro lugar, por otros senderos, andar por caminos que no siempre se encuentran, como son el del mundo por ahí popular, de las organizaciones y el mundo académico. Y bueno, cuando le propuse que podía llamarse así el libro, lo aceptó. Sí, me reconocí en el título, así que me gusta. Estoy contenta. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, hacemos un corte del encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. En NTV vamos armando un tejido hecho de imágenes, voces y músicas de quienes habitamos la comarca Viedma-Patagones. En el estudio y en la calle, en la escuela y en el barrio, vamos haciendo televisión comunitaria. Esa trama es una pantalla de televisión digital abierta y gratuita. También la tejemos con productoras audiovisuales de la Patagonia. Porque en este tejido nos reconocemos, nos emocionamos, soñamos y nos comprometemos. En TV, TDA 31.1. Nos podemos ver. Patagonia Indómita. Serie web de Patagonia Audiovisual. Serie que busca mostrar lugares salvajes donde la naturaleza aún pervive de forma indómita con el objetivo de valorar ese estado más puro de la naturaleza y preservar sus áreas. Esta noche, 21 horas. En TV, nos podemos ver.